Hola amigos y amigos de nuestro canal Nika, aquí estamos una vez más, en esta ocasión les vamos a enseñar como hacer una carne en bistec, así como lo escucha carne de re en bistec. Bueno como mira, acá tenemos ya cortadita nuestra carne, ya la machacamos también, ahora vamos a agregar los siguientes condimentos, luego ya de cortar y machacarla la carne, vamos a agregar salsa inglesa a su gusto. Todo el condimento a su gusto, vamos a agregar mostaza, a su gusto, mostaza, vamos a agregarle consume de res, la naranja agria, una naranja agria, depende de la cantidad de carne, así le voy a echar el ácido, y sal al gusto. Luego vamos a ponerle, como está viendo, cebollita, en rodajas, todo va en rodajas, tomatito, cebollita y chiltoma. Y luego vamos a mezclar, todo esto se mezcla y se deja reposar entre unos 15-20 minutos para que agarre sabor. Vamos a agregarle un poquito de vinagre. Y la dejamos ahí reposar unos 20 minutos. Bueno amigos, en esta ocasión estamos enseñando como preparar una rica y sabrosa carne en bistec. Carne de res en bistec, solo por medio de este canal. Paso a paso le vamos a ir mostrando como hacerla el día de hoy. Una sabrosa carne en bistec. Siga con nosotros, paso a paso acá, mostrándole como preparar un delicioso almuerzo el día de hoy. Que es una rica carne en bistec ensalzado con cebolla, tomate y chiltoma. Bueno amigos y amigas de nuestro canal Nika, aquí estamos mostrándole el momento que vamos a echar nuestra carnita en bistec a la paila. Ya la dejamos reposar media hora, 20 minutos. Le echamos un poquito de aceite a la pailita. Y la ponemos a freír. Vamos a esperar que ya se dore a los dos lados, hasta que se sofría un poco. Y luego le vamos a dejar caer nuestra cebollita, chiltomita, tomatitos. Solo aquí en canal Nika, le mostramos como hacer unas ricas comidas caseras nicaragüenses, sabrosas. Hoy en día, bistec encebollado de carne de res. La carne que yo utilicé en esta ocasión fue posta corona. Es una de las carnes que sirven para hacer en bistec, la carne posta de corona. Bueno amigos, mire como nos va quedando esta carne en bistec, que sabroso. Como puede ver, ya ella ya está hirviendo. Ya está a los dos lados, ya lo hemos cambiado. Miren que rico. Como preparar, como hacer una rica carnita en bistec. Un cebollita, chiltomita, tomatito. Solo acá en este canal Nika, le mostramos paso a paso como hacer una rica carnita en bistec. Vamos a agregarle ahora, nuestro tomate, cebolla y chiltoma. Miren que rico. Vamos a dejarlo un momento, para que se sofría un poco la cebolla, la chiltoma y el tomate. Tal vez unos 5 minutitos, para que se sofría un poco. Bueno amigos, ahora vamos a agregarle ya de último, nuestra salsita ketchup. Nuestra salsa natura. Nuestra salsa ketchup. Miren que rico, rico, rico este platillo. Fácil de hacer. Es muy fácil de hacer, como puede ver, hoy en día. Todo es darle el gusto, el sabor, para que quede rico. Con el condimentito que se le echa. Ya este platillo ya está. Solo lo vamos a dejar reposar un poco con la salsa. Unos 5 minutitos. Y ya este platillo ya está. Bueno amigos de nuestro canal, espero que les haya gustado este pequeño video de cómo preparar un rico y sabroso bistec ensalzado de carne de res. Espero que les haya gustado, espero que siempre esté con nosotros. Gracias por estar cada día viendo nuestros videos. Gracias por suscribirte. Gracias por dar like. Y sigue paso a paso con nosotros acá en Canal Nica. Enseñándole nuevas recetas. Nuevos platillos. Para que podamos compartirlos y hacerlo en nuestros hogares. Bye y hasta pronto. Hola amigos y amigas de nuestro canal Nica. Aquí les estamos mostrando cómo nos quedó nuestro delicioso platillo. Carne en bistec. Nuestra rica carne en bistec. Que hoy en día les enseñamos por medio de este canal su preparación y cómo hacerla. Bueno, este platillo lo acompañamos con unos bananitos cocidos y un arrocito. Miren qué rico nos quedó. Sabroso nos quedó este platillo. Hígado. Nuestro bistec ensalzado. Nuestra carne en bistec ensalzado con tomate, cebolla y chitoma. Miren qué rico. Todo por medio de este canal les mostramos, les enseñamos la preparación de este platillo. Cómo preparar un rico bistec de res. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que siga con nosotros cada día. Que les vamos a estar mostrando cómo hacer un nuevo platillo hogareño. Fácil de hacer, fácil de preparar y muy sabroso. Bueno amigos, gracias. Espero que le de like, que te suscriba a nuestro canal y siga con nosotros por medio de este canal. Que les vamos a estar mostrando cómo preparar un nuevo platillo para preparar en casita. Bye y hasta pronto. Bye y hasta pronto.